Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay, en esta ocasión vamos a hablar del drama No, We Are Breaking Up, que significa algo así como ahora nosotros rompimos y vamos a hablar de su capítulo número 2, que se estrena el día de hoy, así que sin más, comencemos Así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Comienza el capítulo con Jong Geun, en una junta de trabajo donde medio que tiene un entredicho con otro colega y ella da una idea para hacer atractivo el evento del 30 aniversario de la empresa con influencers, ya que no consiguió a Oliver El presidente Wan le dice que confía en ella, pero que deje que su hija se haga más cargo de las cosas y que ella más que nada la apoya a su hija, porque su hija tiene que ser como la que tiene que mandar en todo, porque es la directora al final Cuando entra Chiseok, su padre le habla para que vaya otra vez a las citas ciegas con el mismo hombre Y vemos que Jong Geun recuerda lo que le dijo Haegu cuando éste la reconoció Vemos que incluso éste le dijo qué día va a ir a Seúl, en qué hotel va a estar y todo para que ella si quiere lo vaya a buscar Y vemos que ella se ríe ¡Ay, el amor! Encima vemos que se vuelven a encontrar más adelante en Seúl, cuando Jong Geun tiene que ir con Chiseok a arreglar algunas cosas de trabajo con Do Hun Así que vemos que Haegu se presenta, Chiseok está embobada con él Y Jong Geun aclara los problemas de los nombres y ahora todos se conocen con todos O sea que ya no va a haber problemas de que este es tal y este es el otro Porque bastante rápido lo soluciona Jong Geun Y aunque al final Haegu la quiere seguir a Jong Geun Vemos que ésta lo vuelve a esquivar y todo el tiempo lo está rechazando ¡Eres un monstruo! Más tarde Haegu busca a Do Hun para comer pero éste no puede por estar ocupado Ya que el influencer que ellos recomendaron para el 30 aniversario del evento de The One Y si no le hacen unos cambios ella dice que no va a ir al desfile, no va a ir al evento, no va a ir a ningún lado Incluso vemos que tuvo que ir Jong Geun a hablar con Jirin, la influencer Y medio que la quiso convencer pero no llegaron a nada Así que vemos que a ellos no le queda otra cosa que llamar a otras celebridades Para ver si son capaces de ir al evento y que a la vez sean reconocidas Pero vemos que ninguna celebridad puede porque es a último momento, algunas no quieren Así que vemos que Haegu anda por ahí en la oficina Vemos que le lleva café a Jong Geun que la vio trabajando mucho Vemos que ella tiene mucho trabajo así que le pide ayuda a él para que le ayude a acomodar algunas cosas en la oficina Y vemos que cuando van en el ascensor, él le pregunta por qué no quiere nada con él Y ella dice que no es por nada, sino que no es tonta, que no quiere perder el trabajo Que no estaría con la cita de su jefa Y que incluso podría perder el trabajo si ella sale con él porque él no deja de ser la cita de su jefa Y aparte incluso si la echan de ahí esparcerían rumores y no encontraría trabajo en ningún lado Vemos que Haegu le dice a ella que por única vez haga lo que sienta Ya que al otro día él se irá a París y no lo volverá a ver nunca más Vemos que ella lo besa y cuando él quiere avanzar, ella lo aleja y sin diciéndole que dejen eso hasta ahí Vemos que él se despide con ella preguntándole si irá a la semana de la moda de París en primavera Cosa que Jong Geun le dice que quizás sí, entre risas, si no la despiden No había otra manera Luego vemos que es el evento, el 30 aniversario de The One Y finalmente va a una celebridad conocida que HaGaeuk la llamó para que los ayude, para que les vaya bien Pasa que él no dijo nada, pero bueno, gracias a él esa celebridad fue También vemos que HaGaeuk estuvo en el aniversario luctuoso de su hermano Junso Wan Que murió hace como 10 años Y vemos que su amiga la celebridad cuando lo llama le dice algo acerca de Jong Geun como que la conoce de tal lado pero no muestran de dónde Así que ahí pasamos a la escena donde Jong Geun está entrando otro día a un set fotográfico Y le muestran que el fotógrafo es HaGaeuk Vemos que él la saluda Y le pregunta si conoce a Jun, o sea creo que a su hermano Y ella al escuchar ese nombre se queda como helada al escuchar el nombre del hermano de él Y ella queda como helada, como diciendo que todavía no lo pudo olvidar Y ahí termina el capítulo Como con esa sorpresa para ella de volver a escuchar ese nombre Incluso que es el hermano de él, pero ella no sabe que es el hermano de él Así que vamos a ver cómo resuelven esta situación Porque al parecer el hermano de él, de HaGaeuk Capaz que fue novio o tuvo algo con nuestra protagonista Así que ahí va a ser medio complicado que ellos salgan por la memoria de su hermano Así que bueno, este capítulo me gustó La verdad que lo sentí un poco más lento que el primero Por ratos me perdí un poco en la trama de la moda y todo eso Que no es lo mío, la verdad tengo que reconocerlo No es algo que me llame la atención No es algo que me guste mucho en el tema de la moda He visto otros dramas como Belleza Juvenil o Cindy de la Man Que eran también así sobre moda Pero no sé si está para verlo siempre Por lo menos de mi lado Así que no sé si el próximo capítulo lo traerá al canal o no Depende cómo ande de tiempo y algunas cosas que tengo que acomodar de trabajo Pero la verdad que el capítulo este me gustó No puedo decir que haya sido uno de mis favoritos El primero me gustó más Pero creo que está bien Así que bueno, ustedes me pueden dejar abajo en los comentarios Qué les pareció este capítulo Qué les está pareciendo el drama Si les gustó o no Esta primera semana de estreno Y sin más que decir Nos vemos en la próxima Más NickPlay Chao Adiós, maquero